qué tal chicos cómo estáis bienvenidos a todos a un nuevo podcast bienvenidos a la cueva del prehistórico chicos qué tal espero que estéis muy bien ya sabéis que cada lunes aquí de cada semana de comienzo de semana porque yo traigo cositas interesantes yo traigo cositas guay pues tenemos un nuevo episodio la verdad que como ya sabéis pues estamos ya a 28 mañana es 29 de julio tío 29 de julio y aquí hermenda lerenda sigue de vacaciones así que viene de putísima madre espero que se esté viendo bien espero que se esté escuchando bien porque la anterior poca mejor digo bastante porque el audio como que no se había escuchado muy bien del todo intenté ponerlo a mejor calidad posible esta buena calidad pero no sé qué carajo pasa que tío el micrófono me está dando problemas por cierto también la imagen como estáis viendo la cámara vale no es que haya cambiado sino que lo puesto a buena resolución si soy retraso mental tenía puesto una relación por defecto y eso era una mierda en papelas vale así que bueno hoy en el podcast de los chicos de la cuerda del prehistórico número 10 creo ya empezamos número 10 vale pues tenemos varias noticias vale un poquito un poquito de noticia en general y luego ya pasamos obviamente como siempre a los videojuegos vale bueno como ya sabéis también por cierto es verano estamos en julio no hay mucha mucha gran noticias pero bueno alguna que otra por ahí de videojuegos habrá interesante que seguramente alguna os guste vale empezamos plato fuerte chicos empezamos plata fuerte y es que las elecciones de venezuela de 2024 madre maduro llama a sus simpatizantes para votar en una operación remate antes del cierre de la junta y si en venezuela tienen las elecciones hoy actualmente estamos a domingo pues hoy lo tienen vale y el partido contra el que nicolás maduro que ojalá ojalá pierda las elecciones que se enfrenta a la maría corina machado vale que afirma que la protección ha sido un 42 por ciento sé que a muchos de nosotros nos interesa esto lo sé vale lo sé lo tengo clarísimo pero yo creo que es algo que hay que decir porque bueno venezuela el país como está actualmente está hecho una puta mierda por este hombre que estáis viendo por nicolás maduro que dice que el socialismo y toda esa mierda y lo que tiene una puta dictadura pero bueno no voy a hablar mucho de eso no voy a entrar mucho en el tema de eso nada simplemente era para que supieseis que hay elecciones vale en venezuela y por si no conocéis alguien de venezuela y tal pues os pueden comentar vale así que pasamos a la siguiente noticia y es que bueno la guerra de ucrania en rusia todo el día todavía sigue operativa vale lleva ya 886 días vale 886 días desde el inicio de la invasión rusa vale parece ser que ucrania ha atacado con drones 3 aeródromos militares rusos y una refinería de petróleo vale al menos 11 muertos en 4 de las 11 regiones atacadas por rusia bueno pues parece ser que rusia asegura que ha destruido siete drones lanzados por ucrania cinco de ellos sobre belgorod y dos en kurz vale el ministro el ministerio de defensa ruso asegurado que su fuerza han tomado el control de la localidad de los uvax que en la región de danes vale así que bueno pues ahí sigue la batalla de rusia vale de ucrania y rusia y también obviamente la de palestina e israel pero bueno eso tampoco eso es decir que se me ha olvidado sinceramente buscar información sobre cómo va la guerra de aquellos pero bueno como en verdad siempre yo veo que siempre están en guerras vale esa peña pues hoy parece que no pasa nada pero hace poquito parece que israel lanzó un ataque vale bueno chavales pasamos a deportes vamos a dejar ya noticias tan refrescantes y ya sabes que los lunes hay que empezar con buen pie y con buenas ganas bueno pues nada juegos olímpicos de parís 2024 puesto el top de los rankings de medallas estamos en la posición número 22 con una medalla de bronce vale el chico que hizo karate vale no cada judo perdón que le ganó al japonés y el japonés el cabrón no le saludó e hijo de puta el japonés cabrón y el tío va al pierde se moquea el español va a darle la mano él se la niega y nada pues nada bronce para la primera medalla de bronce para estos juegos olímpicos de parís 2024 que por cierto también ha habido muchas críticas muchas cositas sobre esa ceremonia inauguracional de los juegos olímpicos que están los notas metidos en sea el colectivo el gtbi haciendo como la última cena de jesús hostia digo pero la que se ha formado chaval vaya la que se ha formado esto es culpa de la agenda 2030 ya lo digo así que bueno australes se coloca con cuatro medallas de oro dos de plata un total de seis y francia en segunda con tres medallas de oro dos de plata y dos de bronce y tercera posición japón con tres medallas de oro dos de plata y una de bronce con un total de seis vale así que no pasamos a siguiente y es que este fin de semana ha habido un web de chico ya sabéis que este fin de semana este sábado vale 27 de la noche del 27 al 28 domingo ahora español obviamente ahora española pues ha sido el evento de ufc 300 304 vale y es que bueno ha habido 34 combates muy interesante pero que os voy a dejar yo los tres mejores combates para duplín me deja sin aliento a green con su misión sitio increíble s ese triángulo que le mete es increíble de verdad yo he estado flipando he visto el resumen de la ufc de esta noche porque obviamente como me coge de en el horario español pues me coge muy malo ahora y estaba durmiendo por la siguiente me veo toda la todos los combates pero más o menos resumido vale y nada de verdad ha sido increíble os voy a poner aquí el de este lo que le hace mire cómo cae y del tirón vale del tirón busca el triángulo pero es que lo más gracioso es que lo deja dormido tío lo deja dormido en el primer round vale en el primer asalto lo deja dormido y el referí el árbitro no se da cuenta de que se estaba durmiendo tío siempre que se estaba durmiendo hasta que bueno pues ya el árbitro decía tío este tío no se muta sabe increíble la verdad que muy buena victoria de paddy no me esperaba que iba a ganar sinceramente porque veía este hombre a bobby green lo veía la verdad bastante competente pero parece ser que paddy es que sinceramente no me gusta paddy tío lo veo un personajazo muy tocho encima es inglés y me da coraje no sé por qué lo siento muchísimo vale pasamos al siguiente y es que aspinas lo hace de nuevo finaliza por KO en el primer round vale lo finaliza ante ante curtis blade vale por no caer en el primer asalto aquí veis en los resúmenes vale la primera parece que no era bien pero realmente si le da bien tío empieza ya pues a martillar a golpear hasta que el árbitro pues se para vale lo bueno de esto es que tome toma espinal el tío ha dicho que quiere retar a jon jon vale el tío quiere retar a jon jon la ha dicho mira jon jon me caes bien no tengo nada contra ti pero si tengo que pegar contigo voy a pelear por el título vale eso literalmente no es lo que lo ha dicho pero casi esas palabras vale ha sido tengo muchas ganas de ver a jon jon pelear vale pasamos a la siguiente y es que bueno por dominante belal muhammad se corona campeón vuelte vale perdió el hombre que le ganó a camaro usman vale a camaro usman este fue por puntos si no me equivoco llegó hasta el quinto asalto vale y se llevó la victoria pues nada toma totalmente se llevó mohamed con contra edwards vale y nada perdió edwards es decir que este hombre este este luchador vale no me parece buen luchador la verdad ganó a camaro usman por suerte en el último segundo ganó el combate y le ganó por el título vale a mí este hombre sinceramente no me parece buen luchador pero bueno se coronó cuando el título y ya está he visto también los combates vale he visto los combatillos y la verdad que no han ido nada mal sinceramente el tío ha luchado el primer acerto cumplido para el campeón el primer acerto fueron tranquiles lo que pasa que el que iba muhammad vale el que íbamos a más pues iba a tope vale iba a tope con los derribos yo creo que ganó el combate gracias a los derribos vale como estáis viendo por aquí vale esos derribos cuentan puntos y bueno pues si está dando un torre de ríos derribos pues ganan puto este primer acerto la verdad que estuvo muy bien porque también soltó bastante golpe entre los dos la verdad terminó muy mal el mohamad va terminó muy mal sangrando la cara luego tenemos aquí al segundo round vale que ahí estaba poniendo la espalda de tomar el control el campeón de la pelea en el piso en round 3 vale y ahí estaba intentando le tenía cogido muy bien la espalda vale ha faltado un minuto 50 y bueno qué más puedo decir vale y ya pues viene la presión de golpeo en el último round vale ya sabes ya se dan cuenta de que bueno pues hay que soltar rápido hay que soltar puño hay que puntuar rápido faltando el último round y yo creo que hay que darlo todo ahí y exprimirse a máximo no poder vale así que bueno pues hay una combinación de puños de patadas y bueno intercambio de golpes totalmente vale y nada pues aquí terminó aquí es como se ven pues nada como se dan como le dan el título como dice quién es que ha ganado vale derrota a león igual por decisión anónima en la estelar de ufc 304 la verdad que está esta es de 304 la verdad que era muy muy buena muy buena cartelera así que bueno pues la siguiente va a ser creo bueno esto es muy bonito por parte de león aplaudiendo la verdad un gesto muy muy apreciable para león aplaudiendo y bueno pues el siguiente creo que es abu dhabi o parís no sé cuál es uno de ellos dos y nada esperemos qué que haya buenos combates la verdad pero vemos que haya muy muy buenos combates pasamos a la siguiente y es que ya cambiamos de tercio cambiamos de cositas y es que a mí de retrasa libremente el lanzamiento de los raíz en 9000 por problemas de calidad vale esto es lo que han dicho y bueno el lanzamiento de los primeros representantes de la serie raíz en 9000 ésta será escalonado el raíz en 9600 x y el raíz en 7 mil 7 9700 x están disponibles el 8 de agosto mientras que el raíz en 992 x y el 9 950 x que con sus 16 núcleos 32 milos promete ser procesador de escritorio más potente del mundo se pondrá a la mente el 15 de agosto recientemente algunos minoristas europeos han listado los procesadores con su respectivo coste pero los precios oficiales aún no han trascendido para los curiosos de raíz en 59 mil 600 x se ha visto por 350 euros y el raíz en 9992 x a 567 euros en ambos casos hay que añadir el iva así que nada clavada padre que te creó vale pasamos a la siguiente y es que activision se reafirma a pesar de que muchos lo odian call of duty y su skill base main making o sea entre comillas o entre paréntesis perdón búsqueda por la vida es algo que beneficia porque mantiene a los jugadores interesados en nuestro juego vale así que chavales por si alguien no lo sabía o alguien no tenía ni idea de eso es que la búsqueda por la vida va a seguir en los caros de utis futuros tanto en este como black ops para este año 2024 para lo siguiente también vale un informe de 25 páginas de activision revela que la compañía experimentó en secreto con el 50 por ciento de los jugadores al reducir el skill bane sistema de emparamiento por la vida en el multijugador y después sacó sus propias conclusiones vale todos años de polémica con el mismo tema en call of duty el emparamiento por la vida vale es un sistema que te adjunta con jugadores en partidas que tienen en un nivel similar al tuyo fue creado por activision para ofrecer una experiencia de juego más equilibraria y justa para que para que beneficia a la mayor cantidad de jugadores de jugadores posible sin embargo en la búsqueda de probabilidad he encontrado mucha oposición en redes sociales creador de contenidos jugadores veterinados la saca de la vida debido a que es un sistema que pueden llegar a ser muy frustrante porque las partidas son muy igualadas lo que reduce la diversión en los modos casuales hace meses publicamos que los creadores de cada útil revelaron cómo funciona el emparamiento por la vida y qué pasaría con él en un futuro pero en las últimas horas ha salido a la luz un interesante informe que ofrece nuevos detalles vale donde explica su funcionamiento y se ve algunas de las conclusiones que ha traído la compañía propiedad de microsoft para elaborar este documento activision tuve que experimentar en secreto con el 50% de los jugadores al reducir el skin base making vale a principios de 2024 con call of duty modern warfare 3 en eeuu gracias a ello tenemos una serie de declaraciones que justifican la decisión de activision de mantener actual sistema de empleamiento por habilidad en los próximos juegos lo tienen vale según recogen desde pc gamer los resultados del informe activision real es que más del 90 por ciento de los jugadores con un escribir reducido jugaron menos a call of duty tras el cambio secreto implement implementado para activision y el otro 10 por ciento de los jugadores más habilidos y apenas bien modificadas modificadas sus estadísticas pero el estudio se ve obligado a realizar estos experimentos y documentos para contestar a los constantes peticiones de jugadores creadores de contenido en las redes sociales vale y bueno la situación ideal para muchos jugadores sería que desactivasen el skill base obviamente en partidas casuales vale y es consciente de que perder partidas con muchísima diferencia de puntos es algo frustrante y el esquí de 50 visiones beneficioso aumenta de forma cuanto cuantificable el grado de la camionera de los jugadores juegan en call of duty y disfruta yo no estoy de acuerdo vale que ya sabéis mi opinión al respecto de la búsqueda por habilidad en call of duty yo no estoy conforme con esto yo lo veo una puta mierda porque cada vez las partidas son más difíciles son más complicadas y lo suyo es que te toquen partidas diversas con gente buena con gente mala que ganes que pierdas que te hagan muchas bajas que no hagan muchas bajas así vale porque yo creo que es la mejor manera de todo el mundo jugar y divertirse vale pero bueno para gustos colores el que quiera buscar por realidad que siga jugando a call of duty y el que no quiera buscar por habilidad porque no siga jugando a call of duty vale pasamos al siguiente y es que bueno tekken 8 traerá de vuelta a eiyashi este toño no estaba muerto estaba de parranda vale y nada el anuncio ha tenido lugar en el ego el gran evento de fighting game a escala mundial se ha presentado un nuevo trailer en el que nos explica que la historia del juego base se expandirá a través de un nuevo capítulo que nos contó a la historia de eiyashi vale pasamos al siguiente y es que a mí ya cami perdón al milla sigue queriendo hacer nuevos okami y beautiful yo y le gustaría colaborar con casco para ello vale el desarrollo de videojuegos y el trabajador de casco y de x camilla afirma que siente que su deber es crear secuelas de okami beautiful vale yo 12 de culto que no han podido determinar sus historias vale pasamos la siguiente ya denunciada la fecha de la tecnocom 2025 décimo aniversario chicos y nada próxima edición de este popular evento de warframe tendrá lugar el 18 y el 19 de julio del año que viene la ciudad de london en ontario canadá vale porque viene del año que viene la ciudad de london en ontario canadá hay una ciudad que se llama en canadá london en serio la tecnocom la tecnocom 2025 será especial además que porque supone el décimo inicial del evento al igual que en 2024 se le agarra dos días durante el primero se puede comprobar merchandising y asistir al evento de apertura y durante el segundo se celebran los paneles y conferencias vale pasamos al siguiente y que warner bros game adquiere el estudio de player fish game los desarrolladores de multiversos vale la cifra por la cual se ha cerrado la operación no ha sido hecha pública pero bueno si aclaró que los cofundadores tony wish y chris white el director de multiverso y el director de tecnología respectivamente serían al mando seguirán al mando de la compañía informando al vicepresidente de warner bros games san diego carlos barbosa vale pasamos al siguiente y es que los nuevos mandos de ediciones limitadas de equipo son espectaculares vale ya sabéis chavales que bueno pues parece ser que con la película de the pool y lo vez no pues parece ser que se han anunciado estos mandos de equipo con los culitos vale de the pool y de lo vez no no soy yo muy fan de esto pero bueno cada uno esto es lo que pasa por llevar cuatro horas jugando ahora y que por cierto me lo pasaba así que bueno nada lo dicho tenéis el mando vale de porque por ciento no sé cuándo cuánto cuesta cuánto cuesta el mando este cuento vamos a ver cuánto cuesta el mando de este y aquí no te lo pones vale podría ver la regla completa de concurso para ver si tendréis que sea mayor de edad a vale que es un de estos tíos no es vale 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 yo pensaba que era vale ok pues parece que es un sorteo de esos dos mandos vale siguiente noticia y es que acá con asegura que seguirá publicando juegos en formato físico pese a que el 90% de sus ventas son digitales vale casco asegurado que seguirá vendiendo videojuegos en formato físico pese a que la mayoría de sus ventas son en formato digital en una sesión de preguntas y respuestas en su última reunión para inversores se preguntó acerca de sus planes de venta en físico sabiéndose que durante el año fiscal 2023 el 90% perdón el 90 con 1% de la venta de casco fueron en formato digital vale la previsión de casco de hecho es que la venta en formato digital aumenten un poquito más durante el año actual fiscal hasta alcanzar alrededor del 93% tenemos un porcentaje bastante alto bueno cada otro tipo de web 3 se añadiría mañana equipo game pass vale esto obviamente desde el 23 de julio y ya estamos a 28 han pasado ya cinco días todo el mundo lo sabe vale se añadió ese día al a la store del game pass y bueno pues nada cada último de en warfare 3 en game pass vale ahí están tan fácil vale la actualización descarada de la libertad de help drives 2 se publicará el 6 de agosto a la más grande hasta la fecha son anuncios que es el drive 2 recibe a su actualización más grande hasta la fecha el próximo 6 de agosto su título es creation of freedom escala de la libertad y se añaden nuevos modos de dificultad una mayor variedad de misiones nuevos enemigos y más vale el nuevo combat writing 10 será el nivel es perdón será el nivel de dificultad más grande del juego según los desarrolladores en nuestro nivel de dificultad más alto y despiadado hasta la fecha y esperemos que ofrezca a los valores la intensidad que buscan en el campo de batalla por supuesto un gran desafío conlleva recompensas aún mayores vale pasamos al siguiente y es que el remaster de shadow of the dame dan net perdón salda en octubre vale este juego que por dentro nunca lo he jugado nunca lo he visto nunca no sé qué juego es parece ser que bueno tiene es raro no se lo veo rarillo pero bueno grace hopper manufactura anunciada la fecha de lanzamiento del remaster de shadow of down net la obra publicada escrita por suda 51 no morger o kilos 7 y producida por shim y mikami resident evil vale se publicará el próximo 31 de octubre si en halloween para pc steam playstation 4 precisión 5 equipo one series x y ese y nintendo switch vale ya donde bueno este juego cuenta la historia de garcía un cazademonios que trata de rescatar a su novia paula que ha sido capturado por el rey de estos podéis ver un poquito más sobre esta nueva versión en un trailer que eso sí está bastante lleno de gore bueno pues se gusta el tema de gore pues lo tenéis vale hambre le un black game despide toda la plantilla vale parece que ha salido actualizada esta noticia y dice que la compañía asegura que no va a cerrar en un comunicado vale así que nada pues todo el mundo a la puta calle y a chuparla que gerundio disponible una demo de rise of the running vale los usuarios de precisión chicos ya pueden encontrar en la playstation store una versión de prueba del juego de acción en mundo abierto desarrollada por el team ninja el cual se publicó originalmente a finales de mes de marzo de este año esta demo incluye el primer capítulo del juego y el progreso que realicemos en ella se podrá tras la versión completa si decidimos hacernos con él vale coincidiendo con la publicación de la demo además de además el coin tecmo ha publicado algunas estadísticas sobre las decisiones y los unidades en el juego destaca por ejemplo que en el total se han realizado más de 1900 millones de contraataques que el 16% de los jugadores han encontrado a todos los gatos y que un 35% derrotó a los 50 fugitivos vale un 62% decidió alinearse con el shogunato mientras que el 38% y son lo propio con la facción contraria el 42% de los jugadores alcanzaron vínculos personales de nivel 4 mientras que un 30% inició romance con dos personajes finalmente un 18% ha jugado en el nivel de dificultad medianoche el más alto y el siguiente del juego vale y nada el 22 de marzo rise of the running se publicó el 22 de marzo de 2024 y está disponible en exclusiva para playstation 5 vale para que lo sepáis pasamos al siguiente y que mañana se publicará la actualización de 1.49 de gran turismo 7 con importantes novedades y mejoras vale ésta se ha anunciado hace cuatro días para gasormones vale así que nada pues el parche de este mes para el juego de conducción de polifonis digital incluye varias novedades y mejoras entre las cuales hay seis vehículos retoques en la física y el regreso de un circuito vale como suele ser habitual el parche también añade nuevos coches en esta ocasión seis son el bmw m3 97 el ferrari 430 escudería 07 el genesis x gran race vision gran turismo concept el lamborghini gallardo lp 560-408 y el roof el roof rgt 4.2 16 y el mítico subaro empresa rally car 98 vale pues nada ahí tenéis los coches que van a salir la y a sport fc 24 fue el juego más vendido en físico en españa durante la primera mitad de 2024 seguido por mario wonder vale los datos publicados por la firma de análisis de mercados gfk colocan el título deportivo de electrónica como el gran triunfador en diversos mercados del viejo continente y como el líder a nivel general yo no entiendo la peña como sigue comprando este juego tío es la polla que la peña gasta y gasta con los fifa que flipa tras él está en super mario bros wonder mario car 8 de luz dos exclusivos de nintendo para switch aquí se repite el caso de que los resultados son los mismos tanto para españa en concreto como para europa en general pasamos a la siguiente y es que concord no tendrá pase de batalla y speed world detalle el contenido gratuito que llegará tras el lanzamiento este juego fue lanzado que lo comentó este juego fue anunciado creo que en la aquí en la playstation en el show de playstation creo que no sino si no me si no me equivoco que fue ese y era un estilo rollo valoran bueno valoran pero sí yo creo que sí yo creo que sí un enrollo valorant y algunas veces bostezo perdonarme pero es que no sé por qué y este juego tenía muy mala pinta todo el mundo no le gustó nada pero no le gustó nada 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 y al final pues concord no tendrá pase de batalla yo pensaba que era iba a ser un sacacuarto veremos a ver cuánto dura este juego porque tiene la verdad que es muy mala pinta sinceramente pero bueno para un london se publicará hoy chico no sé que haya una guerra nuclear publicado el 25 de julio de 2024 chavales hace tres días por fin el equipo de fallout london ha confirmado que el es el esperadísimo mod para fallout 4 se publicará hoy a no ser que haya una guerra nuclear team fallon lleva alrededor de cinco años trabajando en este proyecto el cual traslada el mundo post apocalipsis de belleza hasta londres con una nueva historia escenarios personajes facciones armas y elementos jugables incluso contará con las voces de neil newbone astario astario en baldungate 3 y john berkow el expresidente de la gama de los comunes del reino unido inicialmente su publicación estaba prevista para el día 23 pero se retrasó debido a incompatibilidades con el parche en el 100 de bethesda que se publicó por aquel entonces vale dado que también dará descarga fallout london no está no está en los sitios de mods sino que se podrá descargar gratis desde gog contando con un launcher propio los usuarios además de además deben de tener un par de cosas en cuenta la primera es que como ya se anunció anteriormente el mod no es compatible con la versión para x epic game store de fallout 4 con lo cual debemos tener en steam o gog vale la otra es que el mod ahora mismo no es compatible con la versión netgen así que es necesario tener instala la versión 1 10 puntos 163.0 en steam vale y se puede hacer don guarde sin problema para ello desde steam vale así que no voy a poner el trailer porque el trailer es muy largo pero yo ya lo he visto y es que es que es que es que es que tengo ganas de pillar esto lo vamos a jugar vale lo vamos a jugar he visto por otra noticia también que más o menos son unas 90 horas las que te pueden dar así que esto es como un dlc nuevo totalmente vale tengo muchísimas ganas pasamos a la siguiente y es que es tal que don her of chernobyl vuelve a regresar su lanzamiento hasta el 20 de noviembre tío la secuela del clásico de culto 2007 se publicará el día 20 de noviembre para dar estudios más tiempo para correr problemas técnicos vale así que bueno en otros retrasos más el lanzamiento de un título que ya acumula unos cuantos la secuela de estar que de hecho se anunció hace casi una década y media inicialmente planteando su llegada para 2012 los programas de estudio sin embargo paralizan el proyecto durante varios años resurgiendo en 2018 con un lanzamiento previsto para 2021 luego pasó pasó a primero de abril de 2022 vale y que se acerca a iniciar la guerra de ucrania vale obligó a suspender el lanzamiento de forma de indefinite a retomar el desarrollo de mayo de 2022 con parte del equipo reubicado en praga el lanzamiento se propuso se pospuesto a 20 23 y más tarde a 20 24 traje el hackeo por parte de un grupo ruso y el incendio de las oficinas todo esto por tema de la guerra obviamente se sabe ya no así que bueno pues en un comunicado dice que sabemos que quizá estáis cansado de esperar y realmente apreciamos vuestra paciencia estos dos meses atrás nos darán tiempo para que larguemos anomalías inesperadas o buch para compensar un poco de este nuevo retraso el día 12 de agosto se meterá en youtube un vídeo en el que se mostrará materiales inéditos incluyendo un quest una visión del mundo post apocalipsis de los juegos y algunos elementos más si no hay más retraso está el que dos shadows de shenovic llegará equipo series x y s y pc el próximo 20 de noviembre estando incluido el lanzamiento en el catálogo de servicios de que suscripción game pass de microsoft vale lo jugaremos seguramente pasamos a la siguiente y es que playstation vr 2 tendrá oficial en sting a partir del 6 de agosto necesitariamente el casco de sony vale según la descripción oficial la de playstation vr 2 para ti permite lo siguiente jugar a juegos y aplicaciones de vr en sting con tu casco playstation vr 2 y mando playstation vr 2 sense configurar tu playstation vr en tu ordenador actualizar firma de tu casco vr 2 y tu mando de playstation vr 2 sense modificar los ajustes de vr 2 desde el centro de control de sting vr incluida la configuración del área de juego y el brillo de pantalla respecto a los requisitos técnicos de sting se número es lo siguiente en el sistema activo 10 o 11 procesador inter core 1 y 5 7600 o un aire un red entre 3100 8 gigas de rango más y una gráfica una gtx 1650 vale o una rx 5500 o una md radio 6500 para menos rendimiento se recomienda envidia geford una 3060 o una md radio 6600 xt vale display por 1.4 conexión directa usb y bluetooth 4.0 vale pues nada si queréis y tenéis las vr yo no las tengo que tampoco las quiero pues nada tenemos la película de varios siga adelante pero será mucho más pequeña y más personal netflix reduce el presupuesto pero no vas a reducir el presupuesto hijo de puta si acabas de ganar un pastizal cabrón cómo vas a reducir el presupuesto que hijo de puta vale bueno pues la adaptación de varios que preparan en fin ha sido cancelada y sigue adelante pero ha sido reconfigurada como una película más personal como preso pero menos según ha reconocido su productor vale roy lee explicaba en una conferencia celebrada durante la cómic con de sandio que los cambios la política interna de la plataforma de streaming han provocado que el nuevo régimen reduzca los presupuestos pues nada yo no soy muy fanático de bioshock la verdad me pasé el 1 hace mucho tiempo me tengo que pasar el 2 y me tengo que pasar el 3 pero si no se me son es un juego que no me llamo mucho mucho atención la verdad pasamos a la siguiente es que el CEO de paradox admite que la compañía tomó malas decisiones en varios proyectos y que esto debe cambiar vale bueno pues el CEO de paradox interactive freddy western ha reconocido a la compañía sueca tomó malas decisiones en varios proyectos vale lo cual ha tenido consecuencias como la cancelación de live by you vale el caso del que estaba llamado a ser gran competidor de los sing es el más evidente el juego fue cancelado de forma definitiva en junio tras haber sufrido varios retrasos y el estudio interno que lo estaba desarrollando pardos tectones cerró sus puertas vale western ha explicado que la cancelación fue una edición difícil pero el juego no hubiese sido capaz de cumplir con nuestras expectativas añadiendo que está claro que tomamos decisiones incorrectas en varios proyectos y especialmente fuera de nuestro núcleo y esto debe cambiar tenemos áreas en las que debemos mejorar como por ejemplo producción calidad y evaluación de riesgo el 2021 hicimos grandes cambios en cómo invertimos en proyectos más arriesgados lo cual significa que todavía no hemos empezado un proyecto como la misma condición de alto riesgo y altos costes y altos costes como live by you vale a ver voy a dar mi opinión sobre el respeto de esto me parece muy la verdad muy sincero por parte del ceo de parado la verdad al decir todo esto y es verdad tiene que doler eso de estar un proyecto tuyo o sea un proyecto de la empresa que se formen hacer un juego y que pasan un par de años y lo rechacen lo abandonen hostia es un palo muy duro porque es como que el trabajo es como si eres un pintor pintas el cuadro viene un tipo y hace con tu cuadro y lo parte pues lo mismo yo creo que una escultura viene un nota con un martillo y pega la escultura y lo parte todo pues tiene que putear muchísimo porque es trabajo mucho trabajo muchas horas de trabajo esfuerzo dedicación dólares de cabeza puzzles en tu mente de cómo tiene que hacer esto tal y cual no sé y que al final se se cance la verdad que es una una putada muy grande pero bueno oye el ceo de parado ha dicho todas las cosas que tiene que decir que tiene que mejorar la empresa como tal y bueno pues creará nuevos juegos en un futuro vale pasamos al siguiente y es que anunciada la expansión caos rey y el combat pack 2 de mortal kombat 1 con el t-1000 god face conan y más madre warner broguei en anunciado el segundo año de contenido de mortal kombat 1 incluyendo una nueva expansión y un nuevo combat pack la expansión en caos rey se publicará el 24 de septiembre en prestigio en 5 xbox serie xs nintendo switch y pc e incluye nuevos capítulos para la histórica cinemática ambientado tras el final de la campaña de mortal kombat 1 vale y bueno pues contiene el t-1000 de terminator 2 el asesino el asesino ghost face de la saga screen y conan el bárbaro así como el regreso de viejos conocido como noob saibot sexto xdx que no tengo ni puta idea de quiénes son ellos pero bueno ahí está vale pasamos al siguiente y es que el primer trailer de la serie de prime video de yakuza like a dragon se estrena el 24 de octubre vale en la que a dragon yakuza tiene previsto su estreno para el próximo día 24 de octubre y en ella veremos al actor y yo más takeuchi kamen ridder drive love you as the world ain't no sé interpretado a cazuma kirin vale el trailer muestra alguna breve secuencia de adaptación del programa desarrollado por riu ga gotoku studio y publicado por sega una saga que se inició en 2005 en playstation 2 y de la cual se publicó recientemente la décima entrega principal lag a dragon infinity world es para playstation 5 xbox series xs y playstation 4 one y pc vale así que bueno pues nada tenemos seres en amazon prime de yakuza like a dragon veremos a ver qué tal va vale nada este y mejora la gestión y visibilidad de la vemos en la biblioteca de la tienda notificaciones página específica y más vale un post que ha publicado en la web oficial vale explica que se publican miles de demos jugables en steam cada año y millones de jugadores las prueban y hemos notado algunas tendencias en el feedback tanto de los desarrolladores como de los jugadores acerca del proceso y su funcionalidad hemos preparado una actualización a partir de ese feedback a partir de ahora por ejemplo se pondrán añadir demos a la biblioteca sin tener que instalarla de forma inmediata al igual que con los juegos completos simplemente puedes hacer clic en añadir la biblioteca y descargarla más adelante cuando estés listo vale me parece bien que hagan estas cositas con las demos tío porque muchos muchos creadores de videojuegos crean sus demos para que la gente pruebe su juego pero muchos han olvidado y no sabes que tienes demos así que me parece muy muy bien por parte tanto de los jugadores como parte de los creadores porque así pueden los dos disfrutar tanto los jugadores jugando a las demos para probarse el juego si les gustan o no y comprárselo y la por parte de la gente que produce los juegos pues que tengan la demo que sean visibles me parece correcto y pasamos chicos a la última noticia es que la editorial udon interstainment anunció nuevos cómics de megaman y empezarán a salir en 2025 la gente habla ya de 2025 como si fuese nada pero es que la cuestión de todo es que estamos ya es que estamos ya a mitad de año tío o sea es que ya nos queda agosto septiembre octubre noviembre y diciembre cinco meses para finalizar el año wow vale uno inter también anunciado durante la comic com de san diego la adquisición de la licencia para publicar una nueva serie de cómics de megaman vale el acuerdo firmado con cascom permite a la editorial canadiense adaptar personal y eventos no de la saga principal sino también de megaman x megaman legend megaman 0 y megaman zx según udon los primeros con mis resultantes de este acuerdo comenzarán a publicarse en 2025 y próximamente ofrecerán más detalles dado que por ahora no se sabe nada acerca de la trama o de los dibujantes guionistas que se encargarán de ellos así que nada chicos pues conecta con noticias y última yo me despido como siempre espero que os haya gustado este poco un poco cortito ya sabéis y lo dije vale de que bueno pues todo viene a raíz de que es verano poquitas noticias sueltas algún evento que otro por eso yo he metido un poquito más de deporte metió un poquito más de noticias en general del mundo vale porque bueno para que salga un pelín más largo como siempre chicos muchísimas de todo ya sabéis si no me seguís en el podcast ya sabéis en el spotify la cuerda del pretéutico darle al botón de follow vale que se agradece también estamos en twitter también estamos en youtube donde si estás viendo esto pues nada subo videojuegos juego a videojuegos que me encanta y hoy mismo hoy día 28 nuevos pasa oris vale el 1 no lo hemos pasado guapísimo me ha encantado me han matado más de 500 veces pero me ha gustado mucho esa sensación de metro y baño la verdad que muy muy bonito y nada chicos como siempre muchísimas gracias de todo espero que haya gustado que hayas pasado muy bien nos vemos en el próximo podcast disfruten feliz lunes a todos hasta la próxima chao